Nuestros estudiantes, un grupo de ellos está en la ciudad del Puyo realizando prácticas para enriquecer sus conocimientos. Es así que el cuerpo de bomberos de la Shell en el Puyo ha abierto las puertas para que estos estudiantes puedan certificarse en atención hospitalaria básica, los cuales también se han enriquecido de conocimiento en el área de socorrismo y de rescate. En este caso, ¿cuántos estudiantes fueron los que accedieron? Nuestros estudiantes de aquí de Cotopaxi y de la ciudad de Tungurahua son alrededor de 31 o 32 estudiantes que están realizando esta vinculación, están potenciando su conocimiento en la linda ciudad del Puyo. En los próximos días, en cambio, sí tengo entendido de que se tendrá ya alguna graduación de algunos estudiantes. Sí, en nuestros programas de educación continua están concluyendo el programa de rehabilitación basada en la comunidad, con alrededor de 51 participantes, ha concluido en sus horas académicas y prácticas, y la próxima semana va a ser el grado para poder certificar a este talento humano, el cual está con conocimientos altos en el área de la salud, para que puedan dar una manito en sus casas o en sus lugares de trabajo y puedan desempeñarse de buena manera. De aquí en Cambio Futuro, ¿cómo está el programa de actividades por parte de ustedes en cuanto a capacitación? Vamos a iniciar, vamos a iniciar en este mes, un programa en el área de salud, el programa de bienestar, el cual incorpora algunas áreas, socorrismo de primeros auxilios, de atención hospitalaria y prehospitalaria, para mejorar la calidad de vida de nuestra población. ¿Hacer la invitación o cómo, qué requisitos deben, para que puedan acceder a los que les sean participantes? Ya, les invito a la colectividad latacungueña a que participen de este programa de educación continua, que viene certificado y avalado por el Instituto Tecnológico Superior de Libertad y por el Colegio de Médicos de aquí de Cotopaxi. A más de eso, trabajamos en coordinación con la Fundación Apoyo Social Ecuador, para poder nosotros, esa transferencia adquirida, desarrollar en el campo, en las parroquias, en las comunidades, con brigadas médicas que serán socializadas de acuerdo a la planificación establecida. ¿Algo más tiene usted que contar a la ciudadanía? Les invito a que formen parte de nuestra operadora de capacitación ecuatoriana San José, en nuestro curso de promotores de bienestar, en el curso de atención prehospitalaria y enfermería, el cual estamos con matrículas abiertas para que puedan todos participar de este bonito programa.